¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor? ¿A qué sirven los billetes si ya no se tiene amor?